¿Qué es? ¿Qué es? variedades de tamales desde el sacahuil hasta el chanchamito pasando por el tamal de chipilín las cabecitas de perro del barán las corundas el tamal de maíz tierno con carne de puerco las corundas que tienen que ver también con los mismos tamales va a extrañar a los periodistas va a extrañar a los periodistas de maíz blanco dulce maíz tierno no hay paíz y maíz gracias